Contame cuánto tiempo hace que estás en pareja con Luzmila, cómo se dio esta situación y esta defensa férrea que estás haciendo. Justamente, me decía Luzmila, no tengo ningún problema en blanquear, en admitir, y yo te voy a decir después por qué te estoy consultando todo esto, que tengo a mi pareja, que es otra chica, y que nos queremos, y es mi pareja formal. Bueno, yo a Luzmila conozco hace 13 años, pero en pareja estoy hace 4. Fuimos primeramente amigas, y yo estaba viviendo en Gualeguaychú cuando a ella la pasan a pasivo y se le va a juicio a la causa. Me vengo a Tala, y bueno, desde ese momento no me fui más. ¿Vos tenés que ver también con la institución policial, o no te desempeñás en la fuerza? No, 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 yo soy civil, nada más. Te pregunto esto porque ella tuvo una acusación muy seria por parte de una interna de la unidad penal número 6, que es Nair Galarza, y bueno, sabemos que Luzmila está con restricciones que no la puede nombrar, que no puede hablarla, porque cualquier situación es considerada una agresión. Y no obstante esto, vos me decías que confías plenamente en ella, que ves todo esto como algo armado. Sí, totalmente. Contame. Para mí también yo pienso lo mismo. Primero y principal, confío plenamente en ella, y la gente que la conoce sabe que es incapaz de hacer una cosa así. Yo creo que se prendió un poco del tema, como vos decís, de que se blanqueó de un primer momento, acá no hay nada que ocultar. Yo creo que cuando dos personas se quieren, no importa el sexo que sea, por supuesto que iba a tener mucho más posibilidad de que se escuchara acusándola a Luzmila por su condición que a otra interna. Pero obviamente estoy de acuerdo con todo lo que ella dice, que es un propósito para lograr algo. Sandra, ¿mantenés contacto con camaradas, con gente que laboralmente ha estado cerca de Luzmila, con su familia? ¿Mantenés contacto como para estar, digamos, a tono con el seguimiento de esta cuestión penal que ahora la están peleando a nivel nacional? Sí, sí, todo el tiempo, tanto con sus compañeros de trabajo como las familias, la familia de los otros chicos que están en Gualeguaychú, estamos muy unidos y empujando para adelante todos. Luzmi es la que tiene la familia más chiquita, es su mamá y soy yo, pero por suerte acá en Tala tienen mucho apoyo, así que vamos todos juntos para el mismo lado. ¿Qué es lo que se habla en el ambiente pueblerino, no lo analices esto como algo que pueda minimizar en cuanto a la opinión que pueda tener una localidad como tal, sino a todo lo contrario? La fortaleza que vi en una manifestación, en una movilización que para una ciudad chica, casi dos mil personas que se congregaran en una plaza pidiendo por una guardia policial que estaba siendo acusada por delincuentes y que ganaron la pulseada. ¿Cómo se sigue hablando de este tema? Estas personas que denunciaron a este grupo policial, en el que estaba también integrada Luzmila, ¿son conocidos allí en Rosario del Tala? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, por empezar, o sea la gente hasta el día de hoy me pregunta y le pregunta a todas las familias cómo sigue el caso, el caso sigue latente, todos consideran que fue una injusticia porque justamente con esto que vos decías a lo último, los denunciantes son personas que ya habían delinquido en oportunidades anteriores, incluso uno hace no más de dos semanas había salido en libertad después de que por poco no mata a un panadero por robarle, gatilló en su cabeza y la bala no salió porque Dios no quiso nada más. Él cumplió su condena, estuvo en contacto con los chicos que están en Gualeguaychú, tuvo problemas con los chicos de insultos, es como una burla constante. Acá en Tala esa gente, Mauricio, la conocen todos, no eran nenes que nunca hicieron nada, ya desde chicos ya eran conocidos en el ámbito judicial, digamos. Como te decía, este chico, uno de los denunciantes, hace poquito, hace menos dos semanas, ahora robó a una mujer de 75 años, la lastimó, tiene lesiones, tiene moretones y ahora, por lo que estoy enterada, tiene 30 días de preventiva, le pidieron 30 y le dieron 15. Están viendo qué hacer con el chico este, que hoy en día ya es mayor de edad, por supuesto. Justamente eso te iba a preguntar, ¿son mayores de edad ya? Sí, 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 son mayores de edad. Bueno, y el otro denunciante anda ahí por la vida de la misma manera que es cuando inició la causa esta. Siempre estuvieron en el delito, no es que fue una, no, siempre, toda la vida. Ahora, ¿cómo lo analizan ustedes, cómo lo ven ustedes que están cerca del expediente, de los detalles de los detalles, de lo que se ha declarado, de lo que piensa la gente también, ¿no? Se dice, por un lado, que no existió lo que se denunció como simulacro de fusilamiento, golpes, lesiones, torturas, y que hubo un encono hacia la policía producto de una investigación previa, que se estaba investigando a una persona que le extendió una cama. Exactamente, se está investigando nada más ni nada menos que corrupción de menores, en un domicilio que hasta el día de hoy se sabe que hay corrupción de menores. Ese informe que eleva el jefe de investigaciones en ese momento, que justamente es uno de los que quedó imputado nada más que tiene condicional, eleva un acta donde el detalle a todo lo que pasa en ese domicilio. Esto fue previo a la denuncia, Mauricio, no es que se hizo después. Entonces, y justamente este hombre, que no sé si lo puedo nombrar, pero por las dudas no lo nombro, es el que acompaña a denunciar a este chico Rodríguez, que es el que yo te digo que ahora está preventiva. Hubo muchísimas cosas, son cosas que por ahí si yo te tengo que hablar, te tengo que hablar todo el día, pero te voy a decir algunas muy particulares de las falencias que hay. Vos hablás del simulacro de fusilamiento. En esa guardia es donde se le involucra a Ludmi, junto con sus dos compañeros Monroy y Mori. Nunca se peritaron las armas, ni las cortas ni las largas, y tampoco se peritó la ropa, siempre estuvo a disposición. Hubo cambios de guardia, o sea, los chicos en un momento van a hacer la denuncia y a Ludmi la ponen en la otra guardia, junto con Milesi, Fornerón y Magallán. O sea, intercambian los nombres de las guardias. Entonces, la fiscal auxiliar en ese momento, que hoy es la jueza actual de garantías acá, llama a los chicos para que rectifiquen cuando corroboran en el libro que ese día no estaba, Ludmila, llaman para que rectifiquen la denuncia y acomoden los días. ¿Por qué se dice, Sandra, que acá hay una cuestión política, que hay más fuerza política que justicia? Porque en ese momento justo estábamos en año electoral y todo se fue dando por distintos medios, nos fuimos enterando de algunas cosas. No puedo nombrar a los políticos porque justamente algunos se están postulando en este momento. Pero desde un primer momento se sabía que esto iba a salir mal. No teníamos esperanza de que saliera bien. Se luchó de todas las maneras posibles, pero bueno, se desencadenó en esto. O sea, lo que me estás diciendo, pasando limpio, y no es que me ponga en defensa de nadie porque cada uno tiene su abogado defensor, ¿no? Que aquí no es que se piensa o el pueblo piensa, eran delincuentes. Si la policía los torturó, los golpeó, los puso como objeto de torturas psicológicas o físicas, está bien que se la banquen porque le están jodiendo la vida a la gente. No se trata de eso, sino que realmente se piensa que es una injusticia. Exactamente, exactamente. Porque como te digo, acá es chiquito y nos conocemos todos y ya sabíamos de dónde venían esos chicos. No es que eran chicos ejemplares. O sea, desde corta edad ellos ya, bueno, tenían 14, 15 años cuando estaban robando instituciones y hacían daño. Y estaban involucrados con el caso que te dije anterior de la corrupción, que hasta el día de hoy no se investigó. Esa causa se archivó como tantas otras. Se archivaron en el juicio, vos me nombraste hoy partes del juicio, de la falencia más importante que hay. Hay falsificaciones de firma. Allanaron la jefatura, no sé si Ludmi te comentó, pero allanaron la jefatura y no encontraron nada, dio negativo. Cuando esta causa se inicia, que piden los allanamientos para recuperar los objetos de las escuelas, Ludmi llama dos veces y el jefe de operaciones llama una vez a la fiscal auxiliar, le deniegan los allanamientos y le piden entrega voluntaria de los objetos. Pero los allanamientos fueron denegados. Y eso en el juicio, la fiscal auxiliar en ese momento, como te decía, hoy jueza de garantías, ella niega rotundamente de que esas llamadas existieron. Hay muchísimas falencias de, por ejemplo, también que decían de que habían ingresado al hospital con rotura de costillas. El médico que los atendió en ese momento constata de que no hay lesiones. Y lesiones, ese médico se va, porque era de Perú o no sé de dónde, no emite un oficio para poder hablar con él. El director en ese momento del hospital eleva un oficio donde dice que no había lesiones y que los chicos nunca habían ingresado con rotura de costillas, ni siquiera habían ingresado al hospital para atenderse de la rotura de costillas. Pero bueno, todo eso se fue tirando hacia un lado. En el juicio se habla de droga, de tenencia de armas. Los mismos chicos declaran. Y declaran en Cámara Gessel en el 2015, ya siendo mayores. Y hoy vemos que delincuentes pesados, por considerarlos así, ¿no? Que asaltan en banda, que provocan los tan mentados escruches, golpean, roban, reinciden y tienen penas condicionales. Y ver a un grupo de policías que por trabajar por su ciudad están condenados a ocho años de prisión calentó los ánimos de Rosario del Tala. Sí, sí, totalmente. Aparte acá los conocen a los chicos, son chicos trabajadores de familia. Muchos de los Luminó, pero sus compañeros tienen hijos. No han podido, estos seis meses que llevan adentro, no han podido ver los progresos de sus hijos por una injusticia. Eso es lo que más choca y lo que más duele. Porque mientras ellos están pagando algo que no corresponde, acá se siguen haciendo cosas de esos menores. O sea, los menores siguen actuando con total impunidad porque la justicia obviamente los protege. Visitas a Ludmila los fines de semana, Sandra. Y muchas veces si entrevistas a una interna, quizá no se dicen todas las verdades por condescendencia con las autoridades penitenciarias o por temores a represalias. ¿Cómo ves la situación de ella? Porque me hablaban de que no tienen los mismos beneficios que, por ejemplo, una que consideran la princesita, que es Nair Galarza. Bueno, yo voy hace seis meses, voy todos los fines de semana. Del servicio así penitenciario no tengo nada que decir. Me tratan muy bien y sé que a ella también. Sobre todo con mucho respeto y, bueno, uno cuando se imagina un penal se lo imagina de otra manera. La verdad que en eso no puedo decir nada. Ahora, el pabellón de seguridad, que hoy en día es pabellón de seguridad porque cuando lo compartían con ella, como decís, y con otra interna más que está por un caso similar, no era un pabellón de seguridad. O sea, ellas tienen 22 horas de encierro. Solamente dos horas salen al patio, que es un patiocito chiquito, no es el patio donde salen las demás internas. Bueno, ahora están viendo, se presentaron muchas actas y a ver si se puede cambiar el tema del encierro porque vos fíjate que los demás pabellones prácticamente están afuera todo el tiempo. Vos me querés decir que Ludmila, al igual que otras internas que están con ella, creo que es Bordeira y Romero, tienen dos horas por día de luz solar, ¿Y ahora después las otras 22 horas están encerradas? Exactamente. ¿Y las otras internas no? No, no, no. Los otros pabellones tienen un amplio horario para estar afuera. Se presentaron, como te digo, muchísimas notas, pero hasta ahora no hay respuesta favorable. Sandra, yo te agradezco la sinceridad, la predisposición para hacer esta entrevista y, bueno, vamos a seguir de cerca este caso porque realmente no es el interés solamente periodístico nuestro. Me consta que por distintas maneras de comunicarse, cientos de personas de Rosario del Tala han hecho llegar su repudio por la detención de estos policías. Sí, así es. Acá Tala está bastante prendido a todo esto porque obviamente cree que es una injusticia y saben que es una injusticia, pero estamos esperando un resultado favorable, así que no perdemos la fuerza y las esperanzas de que lean de una vez por todas esto porque nunca se leyó desde un primer comienzo. La justicia no leyó, se cambió de abogado incluso Mauricio y no se dieron cuenta de que la defensa había cambiado, se dividieron las guardias porque primeramente tenían un abogado para todos. Después se hizo una división y imagínate cuando llegó el oficio notificaron únicamente a los abogados de la otra guardia. Los abogados de la guardia del UDMI no existían señal de que no habían leído el recurso ni el cambio de defensa, mucho menos. Pero bueno, estamos esperando un resultado favorable.